hola hola familia hermosa que tal como estan? esperamos que este dia se encuentre muy bien aqui vamos de nuevo mi linda gente con un nuevo video para el canal del primo huicho así es mi gente contarles mi linda gente que este dia hemos decidido salir de la casa ya que los niños estan de vacaciones no estan en la escuela hemos decidido salir aventurarnos a un lugar muy bonito asi es de que vamos todos aca llevamos todos los niños y vamos en familia asi es de que si ustedes pueden ver ayolata les va a enfocar por el camino ya miren asi es de que algunas personas que estan por allá en Estados Unidos que viven por esto que han vivido en estos lugares se van a recortar al ver verdad para donde vamos este dia vamos de visita para donde un familiar de mi mamá vamos cerca del parque del imposible mi linda gente asi es de que vamos a disfrutar mi linda gente y miren gente que por aca va toda la familia por allá esta miren quien esta hola 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 va toda la familia peluche gente ahorita vamos a ir a disfrutar la mascota la mascota no puede faltar la mascota no puede faltar hoy va toda la familia hoy va esta la mascota ahorita vamos completos hoy nos faltó mi tia angélica que no pudo venir tambien faltó el primo mi esposo ah si faltó porque quiero decirte que el este salio a hacer un viajecito por ahí asi es de que nosotros nos venimos por aca y como el no pude venir nosotros vamos a grabar este dia mi linda gente si gente tuve un viajecito y pues tuve un atraso y no va a poder venir gente entonces asi que nosotros les vamos a grabar este video y sigan viendo miren gente asi esta asi esta la calle esta bonita la calle las otras veces que yo vine con mi papi estaba pero bien fea vamos para un lugar mi linda gente de muchos recuerdos porque pues la verdad es que estos lugares nosotros avanzamos que tengas teniamos seguido en las vacaciones de la escuela y vinimos a pasear a ver a la abuelita muchos recuerdos mas adelante ustedes van a ver los lugares miren como se mira aca la calle es como tipo como le digo es una calle pero es calle empedregada miren fue solo la calle asi donde hay bastante árboles y toda la cosa mi gente es que vamos a ir a explorar les voy a contar asi donde vamos a ir es como les digo donde vamos a ir es como un tipo un tipo bosque vamos a ir alla gente y pues ahí vamos a ir a ver a la familia que habido ahí gente que pero esta cerca de lo imposible asi que ahí les voy a mostrar un poco como se mira mi gente porque ellos como son montañas pero es tipo de bosque les voy a mostrar un poco sobre como esta va a estar el ambiente miren allá va el bus en ese bus que es donde se da la maicillera es donde hay veces que las personas es donde van a cara sucia bajan en ese bus y el bus tiene su hora para subir y su hora de bajar entonces las personas que viven allá arriba como no tienen medio de transporte usan el bus para bajar abajo igualmente para volver a los bus y el bus mira la maicillera y el bus y el bus hay para ver hay para el bus hay para el bus hay gente preciosa y pues cuídense miren gente como se mira acá miren que bonito es escondido creo que por allá es la colonia del escondido miren estamos en montaña ahorita gente hay un pedazo de calle es pedregada miren allá viene el bus y ya lo pasamos miren contarles también que si ustedes se recuerdan que le grabamos que estuvimos con un gran norte miren cuantos palos hay que el norte los ha dejado todos caídos miren como está todo por acá se ha caído un palo de aceituno miren ahí está otro palo que se ha caído miren esas maicilleras que chulas están aquí la gente de eso más que todo pasa verdad hacen su milpa luego su maicillera también hay personas personas que cultivan frijol por estos lados y de esos cultivos van viviendo cuando ya sacan su cosechita salen para Carasucia a vender las cosechas que sacan miren hay casas bien bonitas por acá aquí vamos con todita la familia por allá va Gaelito aquí van toditos decidimos decidimos salir en familia este día a disfrutar a mostrarle a estos niños de que en estos lugares nosotros pasamos muchos momentos muy bonitos cuando estábamos pequeñas nosotros en ese bus que venía por ahí en ese viajábamos nosotros cuando nosotros nos veníamos a visitar por aquí con mi hermana me acuerdo que a veces ni nos cobraba el señor del bus porque estábamos chiquititas nosotros y nos veníamos nosotros esperábamos el bus contenta porque no nos cobraban porque estábamos pequeñitas pero como era bastante seguro quiero decirte que el señor nos conocía bien y entonces no nos cobraba nosotros felices nos veníamos porque antes esa era la felicidad de nosotros de salir a estos lugares las montañas nosotros felices subiéndonos a los palos por allá a cortar a nonas también por allá había un palo de nis pero donde vivía mi abuelita pues muchos recuerdos muy muy bonitos que más adelante les vamos a mostrar unos lugares que nosotros nos gustaba visitar con mi hermana también había unos palos que tenían vejucos que nosotros nos mecíamos en esos vejucos porque nosotros éramos felices en esos tiempos y ya vamos llegando aquí por Aguachapillo ahorita el lugar de Aguachapillo mi linda gente yo sé que hay personas por allá que extrañan estos lugares que vivieron por acá y ahora viven allá por Estados Unidos así es de que vamos llegando al lugar de Aguachapillo mi linda gente ya vamos llegando hasta el lugar de nuestro destino para donde nosotros vamos a visitar a nuestros familiares y vamos mi linda gente llegando ya por la hacienda del cortijo miren qué bonito se mira por allá vej las montañas y por allá miren lo que es mira ahí ve ese cipotillo que va ahí ya ir miren ese cipotillo que llevamos ahí también miren qué bonito se ve por ahí miren qué bonito aquí en este camino aquí en este camino casi solo le dejamos grabar miren ese otro palo está allá casi solo en el camino ¿có? tengo un beso que y vamos llegando por la cooperativa del cortijo miren allí era antes la hacienda no sé si todavía pero aquí por estos lugares miren ya llegamos al cortijo veo grandes animales que van por allá ahí andas uno grande sope y ahorita ya vamos llegando por el refugio ya casi llegamos nosotros donde nuestros familiares ya poquito nos falta miren que bonitas las casas que han hecho ahí que casa más bonita aquí por estas calles nos andábamos ya por aquí cerquita veníamos al molino también Cori aquí es el molino aquí era el molino antes donde veníamos a moler nosotros con mi hermana corriendo en estas calles contentas de hacer masa ya por poco llegamos donde mi tía casi no salimos mucho por estos lugares porque cuando los niños van a la escuela no queda mucho tiempo pero este día nos hemos venido a disfrutar un rato en familia esta calle tiene tantos recuerdos este callejón mi linda gente aquí entrábamos para donde mi abuelita nosotros miren cuántos racimos de guineos de bajoncho hay en este lugar y creo que hemos llegado nosotros a nuestro destino acá para arriba vive mi tía miren acá para arriba nosotros vamos a subir y bueno finalmente hemos llegado hacia donde nuestros familiares miren Gaelito allá va adelante con su bolsón su Mickey Mouse Gaelito Gaelito ya va Gaelito así es que hemos llegado mi linda gente por aquí traemos también miren a Don Cienfuegos estamos con todo él es el chofer que traemos querida gente si es que feliz día feliz día para todos pues ya estamos en el lugar de nuestro destino donde les decíamos que veníamos a visitar a nuestros familiares así es que nos vamos a preparar una rica sofia por acá está mi abuelita también miren gente estamos lavando este vecino muy buenos días buenos días gracias al señor aquí estamos vamos a hacer una rica sopita bendiciones para todos los que ven bendiciones 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 las familias vecinas un lindo saludo para todos ellos y todos los que lo ven así por acá está lo que es limpiando el huesito miren en la mañana me mandaron a mí a comprar miren ya puede comprar ya me dicen Jonathan y Manuelito fueron a Carasucia fueron a Carasucia a comprar esto para hacer la sopita ya me puedo cazar dicen ya le vamos a buscar una esposa todavía no todavía no aquí están ya limpiaron el hueso ya ya lo tenemos ya el hueso acá ya lavadito ya vamos a preparar lo que es la verdurita también vamos a pelar toda la verdurita que traemos para echarle esta rica sopita que nos vamos a preparar y bueno estamos preparando la rica sopa de res ya tenemos acá el agua con tomate chile cebollita y vamos a echarle ya lo que es el hueso de res porque venimos una gran tropa así es que vamos a preparar esta hollada de sopa venimos como bastante ya con los niños ya nos aumenta así es que nos vamos a hacer esta deliciosa sopita bueno miren ya le echamos allí lo que es el hueso y la carnita hoy vamos a taparla y vamos a seguir vamos a ir a pelar la verdura y seguimos trabajando ya estamos aquí preparando lo que es la verdura ya pelando todo para cuando ya la carnita esté lista para echarle la verdurita para tomarnos esta deliciosa sopita tenemos repollo miren tenemos yucan tenemos ayotes tenemos cejotes tenemos quisquiles bien tiernitos también y también tenemos acá unas sopitas que le vamos a poner para que agarre gusto la sopita tenemos una gran papota también grandota miren super grande ya estamos aquí teníamos tiempo de no venir por aquí a visitar nuestra familia ya que como les decía nos cuesta bastante salir por los niños que van a la escuela ya que uno se ocupa en otras cosas y pues nos cuesta salir pero este día nos dejamos venir hacia este lugar ya de aquí estamos cerca del bosque del imposible estamos bastante cerca por ahí unas personitas nos decían de que habían ido a visitar el bosque del imposible también de que ahí es bien bonito vamos cerquita mi gente pues por acá vamos a toda la matrulla por allá adelante vamos a ver unos pocitos que están por allí donde nosotros con mi hermana mayor pasamos nuestra infancia muchos momentos bonitos porque quiero decirles de que acá nos mandaban a jalar agua porque ustedes pueden ver mi tía vive allá arriba en esa callecita que está allí para arriba entonces no tenían agua y nosotros veníamos de visita pero nos gustaba levantarnos tempranito y nos veníamos a traer agua a estos pocitos que están acá vamos a ver porque hace tiempos que yo no vengo por estos lados y pues no sé si tienen agua si se habrán secado no sé en realidad cómo están miren hasta la mascota se vino y allá andan todos estos niños querían venirse por acá miren aquí es súper bonito fresco miren hasta hay unas matas allí de huiscoyoles estos son unos nacimientos de agua donde la gente que no tiene agüita potable pues vienen a estos lugares a traer agua vienen a lavar a bañarse así es que miren allá andan todos miren los chorritos de agua que van corriendo aquí bien claritos son ¡Gracias!